Todavía no sé cómo te llamas. Nunca se han cruzado nuestras miradas, nuestros caminos están separados, pero unidos por un destino que nos tiene prometidos. Cuántas veces mis manos se han quedado vacías por no poder entrecruzarse con las tuyas. Cuántas veces he imaginado que muerdes mis labios como yo muerdo mis uñas. No sé cuánto tiempo tenga que esperarte, por cuánto tiempo nuestras vidas seguirán separadas, cuándo llegará el día en que nuestro amor pueda empezar y se enciendan en nuestras almas las luces apagadas. Cuántas veces te he imaginado conmigo, todas las veces que te he confundido sin querer. Cuántas veces he maldecido al destino porque a mi vida no ha llegado. No te conozco, pero te aseguro que te soy fiel. No sé cuál sea tu color favorito, pero el mío es el color de tu piel. Cuántas veces mi silencio ha sido un grito de la ilusión que tengo que conmigo ya estés. En estos momentos aún no sé lo que voy a decirte. Cuando te vea por primera vez no sé lo que voy a decir, solo espero que con una mirada nos demos la bienvenida y besarte con el beso que saludas al amor de tu vida. Y el día que yo pueda conocerte, ese día cambiará mi suerte. El día que ya sepa tu nombre y con un poema o una mirada pueda decirte la misma cosa. Y ya que seas el amor de mi vida, llevaré este amor hasta la muerte. El día que ya sepa tu vida, llevaré este amor hasta la muerte.